Sigue la controversia generada por el nombramiento de algunas nuevas autoridades, entre ellas el Intendente de Tarapacá, Michel Cartes, de quien ya se habla existirían cambios durante los próximos días. La existencia de sumarios administrativos que involucran a Cartes ha dividido los partidos del Pacto Nueva Mayoría, donde incluso los gremios se han hecho partícipes apoyando el nombramiento de la próxima autoridad de la región. Lo que yo me he limitado a decir, estos son datos de la realidad, no son datos inventados por este diputado, no son datos que el diputado inventa o recrea a propósito de una supuesta candidatura mía a senador, como me reprocha el senador Rossi, que por supuesto toda persona deshonesta cree que todos son deshonestos. El diputado Gutiérrez llamó a Michel Cartes a dar un paso al costado y también a que el senador Fulvio Rossi no siga con el ánimo de armar un equipo de gobierno santojo. Creo que estamos partiendo mal y eso me preocupa, por eso yo he instado al señor Cartes, por el bien de la región, si él quiere, si él tiene cariño por esta región, yo sé que no es su región, pero si él le tiene cariño a esta región, si él quiere lo mejor para ella, yo le sugiero, le pido, dé un paso al lado, deje que haya una nueva designación de intendente, tenga la grandeza, la generosidad política de entender que una persona que tiene un cuestionamiento a su prioridad pública no puede ponerse a la cabeza de un gobierno regional. El parlamentario aclaró que el Partido Comunista en ningún caso desea una intendencia, como así se ha manifestado. No cuestiono de que aquí no se haya tomado en consideración, ni aquí, ni en Atacama, ni en Rancagua. Yo, la presidenta y sus asesores tienen total libertad de decir, no vamos a querer ningún intendente comunista, y yo esa decisión no la cuestiono. Más aún, lo digo con todas sus letras, si este cupo de Tarapacá es del Partido Socialista, respeto el cupo, no tengo tampoco ningún inconveniente. Si lo que yo digo es que no nos falten el respeto de decirnos que la política en la región se va a orientar nuevamente por lo que diga o no diga, por lo que haga o no haga, el Senado roce. Mientras, desde la izquierda y el Partido Progresista aseguran que sería una muy mala forma de gobernar con parlamentarios que dispongan de los cargos para el próximo gobierno, como en años anteriores. Que debieran elegirse las personas cuya idoneidad y cuya probidad personal sea absolutamente indiscutible. Y eso no está ocurriendo, eso en años todavía no ocurre, ¿no? Aquí las personas que ceden a cargo tienen que estar bien con el jefecito, con el cacique que está comandando en la provincia o en la región. Eso no puede ser. Debería elegirse las personas que entienden los problemas, las personas mejores. Primó la tozudez, primó la cuota partidaria. No va a generar el consenso que necesita, más aún que él hoy día le va a tocar trabajar con cores electos, o sea, con una ciudadanía más empoderada que antes. Entonces, por el fin de que sea una administración lo más articulada con la sociedad civil, regional, etc., con los partidos, debería tener este gesto de altura que tuvo Pedirán. Cualquier persona que lo asignan como una autoridad regional debe tener, digamos, no tener antecedentes de ningún tipo, debe ser intachable. Materia en la que también la ciudadanía tiene opinión. Se debiera buscar otra persona y mirar el currículum, exhaustivamente el currículum adecuado para la persona que va a ejercer el cargo. Cambiarla podría ser una buena forma, una buena forma para ver otro pensamiento y esté libre de lo... Tú sabes cómo es este país, ¿cierto? Pese a que han habido manifestaciones de apoyo y de rechazo a la designación de Mitchell Cartes, fuentes ligadas al Pacto Nueva Mayoría indicaron que en Santiago ya se estaría barajando otros nombres para asumir el cargo de Intendente de Tarapacá, y así evitar mayores conflictos en el conglomerado que en este tema se encuentra dividido. Vamos a empezar ahora, vamos a empezar a participar, representando el terreno con la gente que es la que nos necesita para que confieses con el compromiso.